Al fin llegamos a la noche de Buenos Aires, así que estamos aquí en Las Canitas y te vamos a mostrar todo lo que pasa. ¿En qué preferís si en la primera cita te vengan a buscar? ¿En auto o en moto? En moto, toda la vida. ¿A la hora de manejar una moto? ¿Siempre con casco? Obvio, me gusta la moto también. Porque pasa mucho que a veces van con un solo casco y se lo ponen a la chica y ellos no lo tienen. No, no, deberían tener los dos. ¿Siempre con casco? Con casco, por supuesto. Lo agarramos en pleno trabajo, no sabemos si van a entregar en paradas, pisas, estamos en vivo. ¿En vivo? No, en vivo no estamos en la hora. A ver qué hay para comer hoy. ¿Qué le estás entregando? ¿Sushi? ¿Sushi? Está bien, ¿con qué estás hablando? ¿Cómo? ¿Con qué estás hablando? ¿Suito, un amigo? ¿Hay propina o no? ¿Hay propina o no? ¿Te ponemos el compromiso ahora? A ver. Dos pesos de joven. No sé si porque está la cámara dejó dos pesos. ¡Cuatro pesos! Pará, que salimos. Pará, pará, negro. Salimos con la cámara y vamos y vamos. Pará, pará. Lo único que te pido es no la pague. Así hacemos un poco más ahí. Contame, ¿qué pasa la noche con las motos, con los autos? A veces te tiran el auto. Y hay que manejar con respeto. Se puede andar. Yo laburo todo el día. Laburo en mensajería, después laburo de libre a noche. Lo que te vimos y nos llamó mucho la atención es que cuando viniste a entregar no te sacaste el casco en ningún momento. ¿Quiere decir que lo llevas puesto siempre? Todo el tiempo, todo el tiempo. La seguridad. Bien, te vamos a dejar seguir trabajando, después pasamos por tu local a ver si podemos comer algo. Acá a la vuelta, encantado. Sale, muchas gracias. Y me gusta cuando salen seis, se encuentran en una estación de servicio, comparten un rato, después siguen. He ido a encuentros de motos donde hay como una comunidad. También he visto cómo se solidarizan en la calle cuando alguien choca con un motoquero. Mejor ni bajarse, ¿no? 50 motoqueros que te agarran a los cascasos. ¿Sos primero usuario de moto? Sí, tengo moto. ¿Qué moto tenés? Una Honda 125. Una Honda 125, siempre que la usás con casco, ¿no? Siempre con casco. Y a la hora de invitar a una chica a salir, por ejemplo, ¿qué pasa cuando caes con moto? Ah, ¿estás casado bueno con tu mujer? Todo el tiempo con moto, lo veo. ¿Siempre con moto? Tenemos negocio en el centro y andamos en moto, tengo coche, y uso la moto para ir al centro. Y la primera vez que saliste con tu mujer, cuando se estaban conociendo, ¿fue en moto? Sí, me encanta la moto. ¿Te gusta la moto? ¿Y dónde la conociste? ¿Para salió la película, si ibas con la moto? En Sunset. ¿En Sunset? ¿Saliste ahí, te la llevaste en moto? Sí, sí, me la llevé en moto. A la costa. De nada, no, pará, pará, pará. ¿De ahí, a la costa? Sí, con una Honda 400, fuimos a la costa. ¿Y ahí nació el amor y no se despegaron más? Nunca más. ¿Cuánto hace que te has casado? Ocho años. ¿Ocho años? ¿Le querés mandar un saludo a la afortunada? Bueno, Nati, que cumple año mañana, estoy muy enamorado. Bien, muy enamorado. ¿Ella maneja motos también? Maneja motos, maneja motos. ¿Y qué dicen los hombres cuando ven una mujer en la moto? Porque parece que las motos son para los hombres, nada más. Tiene un casco tuneado, todo con flores. Sí, le gritan, pero bueno, a ella le gusta manejar motos. ¿Y vos no sos celoso? Para nada. Si se tampoco es celosa, mirá, estoy con mis amigos. ¿Está con los amigos? Está todo bien. Está bien, ella no te dice nada. Está todo bien. Seguimos con más Moto Café en la noche de Buenos Aires. Bueno, ¿te gustaron las notas? Me gusta el tono que le estás dando. Hay amigos tuyos y amigas que... Sí, pero ahí también hay muchos que preguntan por vos, ¿eh? Pero es que yo hace años que no recorro su lugar. No, no, pero hay una tribuna... Yo vivo en La Plata. No, no, no importa, porque en la noche de Buenos Aires todo se sabe. Hay una tribuna femenina que especialmente pregunta por vos. Está bien, pero... Y le gustan mucho los sacos que siempre te ponés en el programa. Bueno, algunos son prestados, pero después le vamos a mostrar, vamos a hacer una vueltita. Yo hace muchos años que, como vivo en La Plata, me voy temprano. Termino en los canales, en los trabajos, en la grabación y me voy para mi casa. Bueno, pero una noche te voy a esperar a ver si venís conmigo, así te muestro un poco lo que es la movida. No sabés cómo salir de acá, turco. Bueno, prometeme lo que vamos a ver próximamente. Bueno, próximamente vamos a ver todo lo que pasa en La Noche de Buenos Aires. Yo que te conozco también, por supuesto. Muchos años de televisión. Bueno, ¿todo bien? Excelente y siempre el gusto de acompañarnos. Cuidado con el cárcel. Pausa y sigue Motocafé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!